Salida del vuelo Air Europa 2, 1, 6, 8, con destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número 22. Departure del vuelo Air Europa 2, 1, 6, 8, con destino Madrid. Por favor, pasajeros, proceden a la puerta número 22. Salida del vuelo Air Europa 2, 1, 6, 8, con destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número 22.